hola amigos de youtube vamos a hacer una nueva clase en esta ocasión siempre vamos a darle continuidad a los despejes de ecuaciones de los para las ecuaciones para cálculo de engranajes cilíndrico de dinta helicoidal en este caso estoy partiendo del diámetro exterior porque es una de las ecuaciones más fáciles de encontrar de los elementos ya dañados el diámetro exterior es uno de los más fáciles de medir es más fácil medir el diámetro exterior que medir el diámetro primitivo recuerda esa situación entonces yo parto con esas esas condiciones de trabajo aquí tenemos la ecuación que yo les estoy explicando e incluso repito yo puedo hacer despeje de estos otros términos de la ecuación otro o de estos otros elementos de otras ecuaciones como la del diámetro primitivo pero yo parto de esto porque es más fácil encontrar el diámetro el diámetro exterior y poder despejar de esta ecuación los otros términos en este caso ya hicimos para engranajes helicoidal es el módulo ahora quiero hacer lo que es el encontrar el número de divisiones o sea el número de dientes cuando no tenemos el número de dientes parto siempre de la ecuación madre que tenemos acá o máster de tal manera de que una de las propiedades de la ecuación es la simetría de ecuación de tal manera que yo puedo mover todo lo que está a la derecha a la izquierda y lo que está a la izquierda a la derecha por lo tanto aquí tenemos esta ecuación si yo cambio de posición los elementos o sea estoy poniendo todo lo que está a la derecha a la izquierda y aquí tenemos el signo de la igualdad todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha en este caso el diámetro exterior ahora nosotros comenzamos a mover los elementos o los términos que están al lado izquierdo hacia la derecha de tal manera hasta que dejemos sólo el término que desconocemos o la variable que quiero despejar que es z entonces comienzo con el módulo z entre coseno desde el ángulo beta más 2 lo voy a dejar a este lado y voy a pasar módulo está multiplicando pasa a dividir por lo tanto aquí tenemos este pequeño este pequeño movimiento el movimiento va a ser módulo está multiplicando pasa a dividir por lo tanto aquí voy a poner aquí tenemos el módulo pero ahora yo descompone tenemos descompuesto este binomio lo sacamos del paréntesis para ahora comenzar a mover por ejemplo voy a mover lo que es el coseno del ángulo y también este el número que es una constante en la ecuación si voy paso a paso aquí tenemos el primer paso este sería nuestro segundo paso y por acá tendríamos un paso número 3 tendríamos un paso número 3 entonces si yo voy a mover sólo el número constante entonces dejo estos dos elementos que están acá mantengo los que ya tenemos acá en este caso es diámetro exterior entre el módulo y ahora esto que está sumando pasa a restar al otro lado ahora sigue mover esto que está acá como él está siendo dividido pasa a multiplicar entonces el cuarto y último movimiento va a ser el siguiente así nos agachamos un poquito ahí z pasa al otro extremo ya dejamos el coseno del ángulo perdón aquí yo estoy despejando como que si es el coseno que vamos en realidad es z no entonces ese es el siguiente ese es el siguiente vídeo clase z lo voy a dejar este lado pasa al otro lado del ángulo por lo tanto mantenemos esto que están acá ya mantienen su posición y el coseno como están haciendo dividido al pasar al otro lado pasa a multiplicar entonces aquí tenemos el coseno del ángulo beta multiplicando a 2 y esta sería la ecuación ya despejada en un dado caso de que nosotros no tengamos acceso al internet y investigar cómo calcular el número de divisiones en un diente helicoidal o no sé verdad si no tenemos el manual no tenemos el catálogo nosotros tendríamos que despejar y aquí ya les estoy dejando despejada la ecuación ahora venimos para nosotros acá voy a utilizar este ejercicio ya elaborado ya previamente hecho verdad donde ya tenemos los datos que ya hemos calculado acá lo utilicé en el ejercicio anterior y lo vuelvo a utilizar en este entonces yo voy a sustituir los valores y por ende me tendrá que dar 30 porque ese es el número de divisiones ahí ahora venimos acá entonces para sustituir los valores voy a iniciar aquí arriba z va a ser igual comenzando las instituciones el diámetro externo es 81.15 esto lo dividimos entre el módulo que es 2.5 todo esto le vamos a restar el hecho de que vamos a multiplicar dos veces el coseno del ángulo que en este caso es 10 grados nosotros teniendo esto comenzamos a hacer las operaciones esta división esta multiplicación y después respetando la jerarquía de las operaciones matemáticas realizamos la resta entonces vamos a ver ahí 81.15 entre 2.5 tenemos un resultado de 32.46 menos hacemos esta multiplicación 2 por el coseno de 10 grados que es igual a 1.969 voy a utilizar tres decimales cabe señalar que aquí yo lo acabo de hacer de una sola vez pero primero nosotros alguien ahí puede hacer primero sacar el coseno de 10 que es .9848 y después lo multiplicar por 2 pero eso esa operación me la facilita la calculadora incluso esto todo esto yo lo hay algunas calculadora que toda esta operación yo puedo introducirlo desde una sola vez los datos y me lo da bien pero claro hay que saber introducir los datos los paréntesis porque eso te da un orden jerárquico de las operaciones matemáticas lo que tenga que multiplicarse primero se tiene que hacer primero lo que tenga que dividirse primero se tiene que hacer para después terminar con sumas y restas que son las últimas operaciones ok ahora venimos vamos a decir vamos a ver los datos que vamos a hacer vamos a hacer la resta de 32.46 menos 1.969 y tenemos como un resultado aquí 30.4 como aquí el número de divisiones yo no puedo realizar la resta 30 dientes y medio, entonces aquí yo lo redondeo a 30 dientes, esta sería mi respuesta, ahora venimos nosotros aquí, en el ejemplo que tenemos, tenemos 30 dientes, eso significa que el despeje de la ecuación, la ecuación que tenemos acá se convierte en una identidad matemática porque la podemos comprobar y verificar que el cálculo es el correcto, porque nos da de igual manera como ya teníamos el ejemplo antes elaborado, en este caso yo solo estoy haciendo el cálculo de esta variable, cabe señalar que aquí falta calcular el paso de la hélice, la vuelta de la manivela, falta calcular también el tren de ruedas de la hélice, un montón de cálculos, yo solo me estoy enmarcando los cálculos de inicio, esto lo hago porque hay algunas aplicaciones que te ayudan a hacer este tipo de cálculos, por ejemplo, te pide ingresar diámetro anterior, número de dientes, que otra cosa, el módulo y la inclinación, y cabe señalar que si nosotros a la aplicación o al programa no le agregamos uno de estos datos, no puede hacer el cálculo, entonces yo por eso me enmarco en esto, pero sin embargo siempre hay que calcular el resto de situaciones, yo estoy dejando aquí la clase, suscríbase a nuestro canal, dejen sus comentarios y por favor a todo aporte que sea de ayuda, que todo aporte que sea para beneficiar a todos nuestros seguidores, sean bienvenidos.